Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a ver el avance de cero impunidad, esto del 30 de abril al 13 de mayo, los últimos 15 días adelante. Tenemos cuatro extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República, están las cuatro personas requeridos por diferentes cortes de los estados de California, de Texas y del Distrito de Columbia, principalmente por los delitos de homicidio, contra la salud, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad y abuso sexual de un menor, también por abuso sexual infantil. Adelante. Detenciones relevantes en este periodo está la de Jesús Gerardo N., él fue detenido por la Fiscalía de Baja California tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de dos hermanos australianos, Jake y Calum N., así como de la estadounidense Jack, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Ensenada, Baja California, el día 27 de abril y fueron encontrados sin vida seis días después. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares precisamente desde el día 27 de abril y el día 30 se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía de Baja California. Tras activar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, el día 3 de mayo fueron los cuerpos sin vida de los tres extranjeros, fueron localizados en el interior de un pozo ubicado al sur de Ensenada. Aquí el principal móvil, al parecer es el móvil del homicidio, fue el robo de la camioneta en que viajaban los oxisos. Adelante. Esta detención de Jorge Abram N., él fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo precisamente también de la de Jalisco, CONACE, tras complementar la orden de aprehensión por el delito de secuestro de un hombre de identidad reservada, hechos ocurridos en mayo del 2018 en Toluca. De acuerdo con las investigaciones, la víctima con base a engaños se acude a un inmueble en la colonia La Magdalena, lugar donde el ahora detenido y otra persona lo habrían privado de la libertad, despojándolo además de sus pertenencias y tarjetas bancarias. La persona secuestrada aprovechó un descuido de sus captores para escapar y denunciar los hechos. Adelante. Y tenemos este caso, son varias detenciones tras el hallazgo de un pozo clandestino con 10 cuerpos en Nicolás Romero. La primera detención es el 22 de abril. La Fiscalía… Ah, bueno, aquí la Fiscalía del Estado de México localiza este pozo de cuatro metros de diámetro 40 de profundidad en la colonia El Mirador del municipio de Nicolás Romero y localiza 10 cuerpos sin vida de sexo masculino. Tras el hallazgo, el 25 de abril, la Fiscalía del Estado de México, con el apoyo del Ejército Mexicano, la CONAO, CONACE y Guardia Nacional, llevan a cabo un operativo que permite la detención de 17 presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. De esas 17 personas, seis se les cumplimentó orden de aprehensión por los delitos de homicidio de dos hombres y tentativa de homicidio de uno más y a los 11 restantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud. A los 17 detenidos se les investiga por su probable participación precisamente en el homicidio de las personas localizadas en el pozo. Adelante. Posteriormente, y continuando con las investigaciones, el 7 de mayo, nueve policías municipales de Nicolás Romero fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de México, nuevamente con el apoyo del Ejército Mexicano, CONACE, CONAO, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Estatal, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por diversos homicidios registrados en 2024 en Nicolás Romero. Los detenidos se habrían encargado de brindar protección e informar a líderes de los grupos criminales de este municipio sobre investigaciones y acciones operativas precisamente en ese municipio de Nicolás Romero. A los nueve detenidos se les investiga si tuvieron alguna participación en el homicidio de los 10 cuerpos localizados sin vida en el pozo. Y finalmente, el 11 de mayo, la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Seguridad, aprende a Israel N, o papá Lleros, por homicidio y también presuntamente vinculado al hecho en el pozo. Aquí las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan. Adelante. Vinculaciones al proceso. Tenemos a René N. Él fue vinculado al proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, cuando se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, de Diconza y Liconza. De acuerdo con las investigaciones estas realizadas por la Fiscalía General de la República, el hoy imputado en su calidad de apoderado legal de Diconza, en una de las causas penales que enfrenta, habría autorizado la suficiencia presupuestal para celebrar un convenio con una empresa para la compra de azúcar, insumo que nunca ingresó a las bodegas de Diconza. Con ello, René N. permitió el desvío de recursos públicos por una cantidad de 142 millones, 440 mil 883 pesos en perjuicio de la paraestatal. Recordar que René N. se entregó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República el pasado 7 de diciembre del 23. Adelante. Otra vinculación al proceso es Sergio N. Él fue vinculado al proceso por delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física en agravio de su expareja sentimental, esto en noviembre del 2021 en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el hoy imputado se encontraban en un restaurante, el lugar donde Sergio N. habría agredido físicamente a su expareja, por lo que ésta salió del lugar, seguida por el hoy imputado, quien continuó agrediéndola. A raíz de esto, Sergio N. fue detenido y trasladado al centro de retención municipal. Horas más tarde, al salir del centro, regresó al hotel donde se hospedaban y volvió a agredir a la víctima hasta provocarle fracturas en el cuerpo. Sergio N. se encuentra actualmente con medida cautelar de resguardo domiciliario por seis meses en Cuernavaca, Morelos, y también tiene la instrucción de no molestar a la víctima por ningún medio. Adelante. Sentencias. Tenemos esta de 43 años y nueve meses de prisión en contra de Juan Alberto N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Maciel N. Ella era doctora del Instituto del IMSS-Bienestar en San Juanito, hecho ocurrido el 11 de julio del 2022 en el municipio de Bocoina, Chihuahua. De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado llegó al domicilio de la víctima en el barrio Satélite y sin motivo aparente disparó con arma de fuego provocándole la muerte. Adelante. Otra sentencia de 55 años y seis meses de prisión en contra de Alejandro N., tras acreditar su participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, esto en el mes de abril del 2021 en el estado de Coahuila. De acuerdo con las investigaciones, el Día de los Hechos, integrantes del Ejército Mexicano al realizar un operativo de presencia, de seguridad y de prevención del delito sobre la carretera federal número 2 en Guerrero, Coahuila, detectaron dos camionetas con civiles armados quienes los agredieron con disparos de arma de fuego. Tras repeler la agresión, Alejandro N. fue detenido y en el lugar le fueron asegurados seis armas largas, 45 cargadores abastecidos, dos desabastecidos, dos camionetas con blindaje artesanal, chalecos y cascos balísticos. Adelante. Esta detención es de Sebastián Alejandro N., él fue detenido por la Fiscalía de Veracruz, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio del periodista José Luis N., él era el titular de los portales periodísticos InfoRegio y el regional del Norte en el puerto de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, ese día por la noche la Policía Estatal de Veracruz recibió el reporte de una agresión de una persona que resultó ser el periodista José Luis N., quien fue ya localizado sin vida por heridas de arma punzo cortante en el tórax. Por este hecho, también ya fue detenido un sobrino del periodista de nombre Eduardo. Adelante. Entonces, con esta detención, del total de 13 casos de periodistas asesinados en 2022, ya se llevan 30 detenidos, incluyendo a Sebastián Alejandro, y de esos 30 detenidos, cinco sentenciados y 25 vinculados a proceso. Adelante. En el caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos este caso. Se trata de Francisco Javier N., exgobernador de Tamaulipas. Él es investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Aquí el juez séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia de Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, el 25 de abril, le concede una suspensión definitiva a Francisco Javier N., para que no se le ejecute una orden de aprehensión que hay en su contra por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de lavado de dinero, por lavado de dinero y por defraudación fiscal. Y otro de los efectos de esta suspensión es para que no pierda sus derechos políticos electorales y no se ha declarado prófugo de la justicia. El juez, Alvarado López, consideró que atendiendo a la apariencia del buen derecho, dicha medida suspensional no contraviene disposiciones del orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Aquí el juez utilizó como fundamento legal el reciente criterio jurisprudencial del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo Centro-Norte, publicado en el Semanario Judicial el día 5 de abril del 2024. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi general secretario.